Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio considera que la apertura de las fronteras terrestres con Perú dinamizará la economía y el movimiento comercial con el país vecino. La Cámara de Comercio aplaude este hecho, felicita a Perú que abra sus fronteras y Bolivia en la misma relación y podamos poder comerciar en forma adecuada y poder utilizar los puertos del Perú para ultramar y para importación. Y no solamente del comercio, sino ya también de personas de turismo podamos ir transitando en forma adecuada.